Mija chula, ahí le va un consejito, nadie tiene derecho a juzgarte, si tú ya tomaste una decisión, tú eres la única que sabe lo que te costó llegar a ese punto, nadie puede arreglar ni solucionar algo que en ti ya está roto, pero también te voy a dar un consejo mija, no te dejes llevar por las personas, no te dejes llevar por lo que dice la gente, porque al final también a la gente le vale madre, si eres feliz, si estás triste, si necesitas o no necesitas, la única que sabe tomar esas decisiones a través de lo que quiere, eres tú. Mija, toma tus propias decisiones, no importa el camino que se vaya a abrir, tomalas tú, pero con paz, con dignidad y con conciencia, empodérate mi fechula. Arre.